Esto sería ondas en, ¿qué? medios con pérdidas. Vamos a poner las ecuaciones de Maxwell. Para ese caso, divergencia de D es igual a R libre o R de conducción. Divergencia de B es igual a cero, rotor de E es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. Y la otra es rotor de H es igual al J de conducción más la derivada de D con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya se la saben de memoria. Bueno, primero, dentro de esta ecuación, no nos vamos a meter con eso, en los libros aparece, la ecuación de ondas. ¿Sí? Dentro de estas ecuaciones está la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, si haciendo otro rotor de rotor de E o rotor de rotor de H aparece en la ecuación de ondas, es lógico que proponer como solución ondas planas en este tipo de problema no es raro. Bueno, la ecuación de continuidad, ¿se acuerdan que también estaba acá adentro? Sí. Uno lo que hacía era tomar la divergencia del rotor de H, ¿sí? Y ahí aparecía la ecuación de continuidad. Y hay una cosa que aparece acá, que los medios son lineales, tanto en lo que es la parte eléctrica con la permitividad, en la parte magnética con la permeabilidad, también vamos a decir que son lineales en lo que es la parte de conducción. O sea que al J de conducción lo vamos a reemplazar por la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm es sigma por E. Una pregunta y nosotros consideramos primero que es lineal en cuanto a la producción, que es lineal en cuanto al dieléctrico en general. Si no consideras nada de todo eso, ¿a dónde vas a parar con todo eso? Porque está lleno de consideraciones para llegar a estas cosas. ¿Cuándo vas a parar con medios no lineales, con medios que no cumplan la ley de Ohm? Bueno, se podría hacer algo, o sea, cuando llegamos a las condiciones de borde vas a ver que se puede hacer algunas cosas y otras cosas no. ¿Está bien? Pero se puede hacer. Porque bueno, vos volvés, por ejemplo, a ver, para contestar otro error rápido, imaginate que vos no tenés un medio lineal. ¿Sí? Si vos no tenés un medio lineal, cuando ponés divergencia de D, ¿sí? Lo que tenés que poner, ¿a qué me refiero? Que un medio sea lineal significa que D es igual a epsilon por E, ¿no? Sí. O sea que esto dejaría de valer. Esto sería no lineal, ¿sí? Un medio no es lineal, digamos. Si tenés ese caso, ¿sí? Vos acá la cuenta que tenés que hacer es con la fórmula de D. Y la fórmula de D sería divergencia de epsilon cero por E, ¿no? Más P. ¿Ok? Entonces te queda epsilon cero, que sí puede salir afuera, porque esto sí es una constante. La divergencia de E más la divergencia de P. ¿Ok? Entonces cuando vos pasás de esta ecuación a la... Epsilon cero solo está multiplicando a D. Sí, a todo. Tenés razón. ¿Está bien entonces ahí? Está bien. Entonces cuando vos pasás a la condición de borde correspondiente. Podés seguir laburando. La condición de borde, imaginate, esto tiene que ser igual. O sea, acá tenés la carga total, error total, que le ponemos R nada más. Y acá tenés, ¿sí? Tendrías que tener como disponible, digamos, como información. Está bien, el medio no es lineal, pero tenés que saber cuán polarizado está para poder aplicar eso a la condición de borde. ¿Sí? Entonces, esa información que perdiste por la no linealidad, la tenés que obtener de otro lado, que es la polarización. ¿Se entiende como la idea? ¿Sí? Entonces, la condición de borde te cambia. ¿Sí? Y obviamente vos podés seguir trabajando por este lado y te va... Si el medio es lineal, también está bien lo que estás haciendo. ¿Ok? O sea, en ese caso uno necesita información que tiene que ver con la polarización. Y después, en el caso magnético, lo mismo. Tendría información con la magnetización. ¿Está bien? Si me interesa función sea con oxígeno. Claro. Necesito esa información. Es razonable, ¿no? O sea, imagínate que vos tenés una cosa que se llama esa electrete, que la polarización está cristalizada. ¿Sí? Y la tenés como información, porque lo congelaste. A los dipolos lo tenés congelado y... ¿Está? Bien. Entonces, se puede obtener, sí, sí. ¿Sí? Bien, pero sigamos con esto. Entonces, tenemos esta... O sea, estas son las ecuaciones con las que vamos a manejar. Y vamos a hacer una simplificación más. Son medios lineales. Y además, ¿sí? Lo que vamos a ver es que este error de... De conducción se apaga. ¿Sí? En un tiempo breve. ¿Sí? Ese tiempo breve tiene que ver con el... Con un tiempo... Ahora lo vamos a ver. No me acuerdo la fórmula, pero tendría que ser el mismo tiempo que es el circuito RC. ¿Se acuerdan? Que había un tiempo de descarga. ¿Sí? Entonces, en ciertas condiciones, que es las que vamos a manejar nosotros, ese error de conductividad se apaga. Lo único que vamos a tener es corriente. Conducción. No vamos a tener error de conducción. La explicación de eso viene por este lado. Si yo le saco la divergencia a la ecuación de... A la de Max o a la Ampere. ¿Sí? Me queda divergencia de rotor de H. Es igual a sigma por divergencia de E. Más. La derivada con respecto al tiempo. Epsilon. ¿Sí? Por la divergencia de D. ¿Ok? ¿Por qué Epsilon? Porque está bien la pregunta. Divergencia de D. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No se lo miraron todavía? Esto es igual a cero. Este E es... Claro. Este E es... D sobre Epsilon. ¿Está bien? El Epsilon... Acá estamos de un lado, digamos, en un material particular. O sea que todas estas cosas son constantes. Sale afuera de los operadores de derivación. Entonces nos queda cero. Es igual a sigma por divergencia de D. D sobre Epsilon. Más la derivada con respecto al tiempo de divergencia de D. Eso es el Rho de conducción. ¿Está bien? Entonces me dice que... La derivada con respecto al tiempo del Rho de conducción. O Rho libre. Es igual a... E a la menos sigma sobre Epsilon. El Rho de conducción. ¿Está bien? Y eso tiene como solución... El Rho de conducción es igual a un Rho de conducción inicial en el tiempo. ¿No? A T igual a cero. Por E a la menos sigma sobre Epsilon. T. ¿Está bien? Y esto va a cero para tiempos. ¿Sí? Mucho mayores a Epsilon sobre sigma. Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Acuérdense. Esto tiene que ver con RC. ¿No? Porque la conductividad es uno sobre la resistividad. ¿Sí? Y la permitividad tiene que ver con la capacidad. ¿No? Desde el punto de vista de circuitos. Si uno hace la analogía con el circuito. ¿Sí? Este es el tiempo de descarga de un circuito. RC. ¿Estamos? Entonces uno lo que supone... Las ecuaciones que maneja son... Las ecuaciones de Maxwell. Las escribimos de vuelta. Divergencia de E igual a cero ahora. Divergencia de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. Faraday. Y rotor de H igual a sigma por E más la derivada de D con respecto al tiempo. Otro paso que tenemos que hacer es... ¿Qué es la definición de la definición de la H con la normalidad? H es igual a... A... No, así... No, así... Me acuerdo mejor así es... Con el B. B... Es igual a... Mu cero de H más M. ¿Está bien? Sí. Y después, bueno... M era igual a la susceptibilidad por el mu, ¿no? Sí. Magnética. ¿Por B o por H? No, no por B. No, por H. No sé. Bueno, ir ahí sacabas... Que B... Claro, que B sobre mu era igual a H. ¿Está bien? Tiene que ser H para que quede eso. Bien. ¿Estamos? Bueno, esto corregí, güey, cosa. Si está mal, porque no, 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 no. Bien. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es ver esto. O sea, ¿se acuerdan que... Antes analizamos, che, en el cuasi estacionario tirábamos esto, ¿no? Lo tirábamos. ¿Ok? Pero ahora... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con que lo tirábamos eso en el cuasi estacionario? Lo hicimos en la clase pasada. Entonces... ¿Qué tirábamos? Este término. No lo voy a tirar porque ahora no lo vamos a tirar. Pero menciono... Lo tirábamos. ¿Está bien? Entonces... Pero lo que vamos a decir ahora es que esto no lo vamos a tirar ahora porque vamos a trabajar... ¿Sí? Más general. Ahora no lo vamos a tirar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Timera...? ¿El M es igual a la susceptibilidad por el abs? Creo que el musero no va. El musero... Ya está, está ahí el musero. Sí, el musero. Este... Y después lo que quedaría es... Lo que quedaría es que el mu... Es un musero por uno más de las susceptibilidades. Ok. Y eso se llama permeabilidad. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Que no vamos a tirar ese término. Entonces... El... Uno lo que podría hacer es ahora proponer la onda plana. La más general posible. Uno propone... Una onda plana. ¿Sí? La onda plana, tanto para el campo magnético como para el campo eléctrico, va a tener esta facha. E a la I... K... Por R menos omega T. ¿Ok? Obviamente tomar parte real. ¿Sí? Entonces uno reescribe las ecuaciones de Maxwell usando eso. Cuando uno reescribe las ecuaciones de Maxwell... Bueno, este A puede ser... Eh... Un... E0 para el caso del magnético... El caso eléctrico y un... ¿Sí? B0 para el caso magnético. ¿Se entiende? Vamos a escribirlo bien porque esto es muy sucio. Uno propone un campo eléctrico así. Estoy para atrás, ¿sí? Y un B, que es un B0, por lo mismo. Uno reemplaza en las ecuaciones... Bueno, vamos a ver qué es lo que obtenemos, pero... Igual eso en dirección. ¿Eh? ¿Esos son los vectores? Sí. Todos estos son vectores. Vamos a hacer lo mismo que hizo... Jackson antes, ¿sí? Vamos a suponer que este K es complejo. Claro, pero... Toma un caso particular para el K complejo. Hay un caso un poquitito más general, que es el que vamos a hacer hoy, para jugar un poquitito. Que el caso más general es... Uno podría pensar... Bueno, che, hagamos... Pensemos que estamos en un plano de incidencia. Si tenemos dos medios, el plano de incidencia sigue siendo el igual a cero. Como antes. Entonces, el K... El K vector lo vamos a pensar como... Un K... Pensemos que estamos en el medio 2. En el medio 2 tendríamos solamente componentes de los vectores de onda en X y Z, ¿no? Como antes. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Más... Y acá sería la magia. Acá viene la magia. Más un I. Y vamos a la parte imaginaria del vector de propagación. Lo llamamos Kappa. ¿Ok? Kappa X, cero. Y Kappa Z. Obviamente todo el KX, KZ, Kappa X, Kappa Z son... ¿Por qué no tenía nada en I? Porque estamos suponiendo que la onda tiene un vector de propagación que no tiene componente en I. ¿Está bien? Para quedarse en los mismos problemas que vamos a tratar siempre. Con un plano de incidencia en I igual a cero. O sea, una simetría de traslación en I. Todo lo que tenga va a tener una simetría de traslación en I. ¿Estamos? Esto... Claro, los Kappa Z, pero estos son todos reales. Real. Real. Estos K van a tener que ver con la propagación. Y estos K van a tener que ver con la atenuación, ¿no? Ah, son reales. Son reales. Porque el imaginario está explícito acá. ¿Está bien ahí? Sí. Pero bueno, más allá de... Eso es para que vean el K cómo lo vamos a manejar cuando estemos en el medio 1 y en el medio 2. ¿Está bien? Y más sobre todo en el medio 2. En el medio 1, después del medio, va a ser de los lindos, digamos, que solamente haya K. K, una parte real en los K. Solamente en el medio 2, en donde va a haber conductividad, van a entrar los Kappa. ¿Podríamos en un medio sin conductividad meter los Kappa? Sí. Es lo que vimos en la clase pasada. ¿Está bien? En esos medios teníamos la posibilidad también de una atenuación. También que yo la llamé geométrica. ¿Sí? ¿No es animal? ¿Cómo es animal? No. No, pero no es un nivel complejo, pero no es un nivel inversor complejo. Claro, bueno. Acá vamos a ver lo que... Aparecían unas condiciones y vamos a ver que acá aparecen las mismas condiciones. Casi las mismas condiciones y vamos a hacer la diferencia con eso. Bueno, entonces arranquemos con esta ecuación que es la más jugosa. Hacemos lo de siempre, ¿no? Y acá esto es importante porque van a aparecer productos de... Vieron que cuando aparecen productos de números complejos hay que tener cuidado, ¿no? Porque si depende de la situación, si aparece el producto de números complejos uno tiene que, en ciertas situaciones, tiene que tomar la parte real del primero y la parte real del segundo. Porque tus observables son reales. Y a veces no. Y a veces no. Entonces quizás lo que conviene acá es repasar ese tema. ¿Sí? Fíjense que acá cuando uno dice rotor de H, lo que está diciendo es rotor de la parte real de H, que es... Uno propone un H complejo. La ecuación sería esa, ¿no? Acá arriba sería sigma por la parte real de E. ¿Sí? Más la derivada con respecto al tiempo de la parte real de D. ¿Estamos? Eso es lo que uno termina... O sea, uno propone soluciones complejas, pero la ecuación que vale es esa. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que usábamos? Como esto era real, como este operador es un operador real, este sigma es real, este operador derivado con respecto es un operador real, ¿sí? Uno lo que puede hacer es pasar el real afuera, ¿no? Sí. ¿Está bien? Entonces, cuando pasa el real afuera, lo que te queda es que la parte real de esta ecuación. ¿Está bien? Sí y no. ¿Cómo sí y no? No, o sea, no es la parte real de la ecuación, que es la parte real de cada término. Claro. ¿Está bien? O sea, vos lo que necesitás es... En realidad, lo que uno dice es... Yo voy a encontrar los campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? A mí me interesa que se cumpla la parte real de esa ecuación. Entonces, uno relaja la condición y dice, bueno, si se cumple esa ecuación, parte real y parte imaginaria, se cumple parte real. Así que ya está bien. O sea, agarró la ecuación final y mete cosas con decreto y ya está. ¿Está bien? No importa, o sea, no importa pecar, digamos, por exceso acá. Bueno, entonces, uno lo que pide es esto, ¿ves? Más. ¿Sí? Rotor de H es igual a sigma E más la derivada con respecto al tiempo de D. ¿Sí se acuerdan que eso es de física 4, no? Era una hipótesis del laburo de física 4, por eso trabajamos con ondas complejas. Primera o segunda clase. ¿Qué pasa? Si ahí no veís que la parte imaginaria sean iguales, perdón, ¿qué parte imaginaria cumple igual? Empezás a trabajar con senos y cosenos y las cuentas te complican. ¿Pero no llegás a otra solución diferente? No. O sea, puede ser que... No, porque acá está, es como que duplicás, o sea, duplicás la dimensión de tu problema. O sea, acá si vos tenés que cumplir condiciones iniciales o condiciones, en este caso serían condiciones de borde, ¿sí? Tendrías unas condiciones de bordes reales y unas condiciones de bordes imaginarias a la vez. ¿Está bien? Así que es como que duplicás tu problema. ¿Está bien? No, no puede llegar a una solución. No. La parte imaginaria no cumple la ecuación. No, porque vos lo que estás acá es resolviendo el problema complejo. ¿Está bien? Pero, claro, en realidad, pase lo que pase en la parte imaginaria de la ecuación, a vos no te importa tanto. Claro, pero estás obligando a que la parte imaginaria cumpla la ecuación, lo cual no es una condición necesaria en principio. ¿Qué pasa si yo no pongo esa condición? Terminás resolviendo la parte real nada más. O sea, es como que está resolvido. O sea, tenés, cuando proponés soluciones... ¿Puedes llegar a una solución compleja? ¿Sabes que la parte real? Y no, porque... No, claro, déjenme la realidad. Ah, vos lo que me estás diciendo es pedir esto, nada más. Claro. Es esto. ¿Cómo que uno trabaja con eso y trabaja con complejos? Sí, o sea, podés hacerlo. ¿Sí? Pero es como medio... Fuiste tan lejos para volver al mismo lugar, digamos. ¿No? Pero no puede ser que llegue una solución... No lo sé. Que la parte real lo cumpla y ya... Me imagino que no. ¿Puedes perder generalidad al decir que lo cumple todo complejo y no solo la parte real? No hay casos de que se están acabando por decir la c. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, digo, eh, propongo esto. Vos tenés una ecuación que es x es igual a 3 más y. ¿Ok? Es una ecuación en reales. Vos ya sabés que... Bueno, hay que despejar ahí cuando te voy a dar el y, por ejemplo. Este... Vos lo que estás diciendo es... Bueno, proponés que ahora que estos son complejos. ¿Sí? Y lo resolvés. Lo resolvés al nivel de los complejos. Entonces, cuando vos resolvés esos complejos, ¿sí? Bueno, uno tendría que resolver acá, tendría que tener dos ecuaciones para resolver eso, ¿no? No fui la mierda. Y, pues, y por 2 igual a 1. A x. ¿No? Y acá de y complejo 2 es igual a x complejo. Cuando vos resolvés esto, acá vas a tener una solución. ¿Sí? Ponerle que x, cuando uno resuelva esto, te va a dar 5 y esto 3. ¿Ok? No, no sé si va a dar eso. Digo por eso. x igual a 6. x igual a 6. Ah, qué capo que soco. x igual a 6. ¿Sí? Y el y es igual a 3. ¿Le pegué? ¿Qué? No, o sea, no le da bien. Reemplazamos el 3 en el segundo ecuasiní de x igual a 6. Pero tiene una sola solución esto. ¿El y ya la pegué de entrada? No, no sé si ni es una sola solución. Y si, son de ecuasiní de ecuasiní de ecuasiní. Pero no sé. No. Son de ecuasiní de ecuasiní. Y si tiene una sola solución. Ah, tenés la pizca de la vez. Ah, sí. ¿Le pegué a la solución? A una, a una. Bueno, pero... ¿Cuál es la probabilidad de pegarle una solución de cero? Este... Y sí. O sea... Sí, esa técnica le destruo. Bueno, si vos resolvés... Este... Este... Si vos resolvés esto, lo que te va a dar es... X complejo igual a 6 más y cero. Y complejo igual a 3 más y cero. ¿Ok? Es esa la solución. ¿Sí? Si vos lo resolvés en los complejos. ¿Se entiende lo que digo? Vos lo que decís es... Bueno, después te vas a quedar con esto nada más. ¿Sí? Así que no habría problema. Acá en este caso particular cero cero, pero podría haber sido, bueno, un problema... ¿Sí? Como vamos a ver acá que se te meten... Ahora se van a meter los complejos porque cuando uno propone una solución al derivar... ¿Sí? Te pasan coeficientes... Bajan coeficientes complejos. ¿Sí? Entonces te queda. Pero a vos lo que te importa es la parte real de la solución. O sea, a mí lo que yo te digo, bueno, ahí... Justo por este tipo de ecuación, ¿no? Pero vos estás obteniendo la parte imaginaria... ¿O así cumple la ecuación la parte imaginaria? Por ejemplo, tanto la real como la imaginaria. Claro, acá tendríamos... ¿Sí? Claro. Acá tendrías otras ecuaciones acopladas que serían así, ¿no? Yo qué sé. No sé, por decir algo. ¿Eh? No sé, eso lo borro porque no estoy seguro. Pero tendrías unas ecuaciones complementarias, ¿eh? En la parte... ¿Sí? Estás resolviendo... Estás resolviendo... Pasar un problema de... Ponerle de dos ecuaciones con dos incógnitas... A cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Se entiende? Eso es lo que estás haciendo. Estás duplicando tu problema. Pero después al final... A vos te interesa solamente la mitad de las incógnitas. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Eso es lo que estás haciendo. Estás agregando el doble de ecuaciones... Y el doble de incógnitas a tu problema. Lo resolvés. ¿Sí? Y te quedás después a la final con la mitad de las incógnitas. A mí me gustó más, ¿no? Bueno. Porque el doble de las ecuaciones es duplicar una restricción. Sí, pero estás en... Bueno, no importa. Dejémoslo ahí. Sí, sí. Te creo. Bien. Entonces, cuando uno hace eso... Listo. Uno tiene esa idea. Entonces ya uno está habilitado a usar la ecuación, digamos, con total impunidad. Y nos queda el rotor de H igual a sigma por E más la derivada de D con respecto al tiempo. Cuando uno hace esta cuenta y usa las soluciones, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? Queda I, el K, producto vectorial, H. ¿Ok? El gradiente es como bajar el IK de la exponencial. Este gradiente es como bajar el IK de la exponencial. Uno hace la cuenta y le da eso. Pensalo en una dimensión, si quieren, y es fácil de verlo. En una dimensión es fácil. ¿Está bien? Bueno. Este queda igual. Este, la derivada correspondiente al tipo, te baja un menos I omega. ¿Sí? Y el D es un epsilon por el campo eléctrico. Entonces queda menos I omega, un epsilon y un campo eléctrico. O sea que te queda... Porque la solución tiene... Con E a la menos I omega. ¿No? Acá. Y este H, como el medio lineal, es B sobre mu. O sea que, me queda que IK por B es igual a mu sigma menos I omega epsilon E. Bueno, esto que está acá, lo vamos a definir como menos I omega y una permitividad compleja. ¿Ok? Y nos inventamos una permitividad compleja, de manera que eso que esté acá, sea igual a menos I omega y complejo. Lo inventamos, ¿sí? O sea, la información que tenemos de la conductividad se la ponemos dentro de la permitividad, haciéndola compleja. Entonces, ¿sí? Entonces, de acá sale que la permitividad compleja es igual a la permitividad, ¿sí? Más I, más I sigma sobre omega. ¿Y se viene la cuenta? Fíjense. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vaya controlando. Multiplica toda la ecuación por menos I y por menos I. O sea que la ecuación. ¿Y la del exterior, allá de la última sección? o sea que te queda IK por B es igual a menos I omega y el mu si, todos reales el omega el omega te lo da el régimen estacionario el sigma es real el epsilon es real claro, entonces te queda menos I omega estamos simplifico el I y esta seria mi ecuacion de Ampere Maxwell reducida fíjense que en el caso usual que es el caso que tratamos la semana pasada supuestamente en el caso en donde sigma es igual a 0 acá lo que queda es K por B sí me queda que K por B es igual a menos omega epsilon mu epsilon mu ¿epsilon mu qué es? 1 sobre C cuadrado por E ¿está bien? entonces acuerdan que habíamos dicho que formaban una terna derecha y el B era un el campo eléctrico sobre la velocidad ¿no? sí, sí o sea, acá estamos sí, clase pasada si querés clase pasada ¿está bien? tenemos esta situación sí, fíjate si yo acomodo bien las cosas fíjate lo que puedo decir es que acá doy vuelta el producto vectorial B por K ok me queda omega sobre C al cuadrado por E ahí se cumple la terna derecha ¿no? ¿se acuerdan que la secuencia era E, B, K o sea, B por K tiene que dar la dirección de E ¿sí? esto es una terna derecha una terna E, B, K ¿está bien? este menos no, tenés un menos de más un menos de más como ah, no este vuelta el producto ah, no está bien está bien puede ser que me equivoque bueno listo se entiende la terna acá ya que explicamos la terna de la semana pasada ahora faltaría explicar que ¿se acuerdan que el B era a nivel de amplitud esto sobre la velocidad ¿no? que en este caso sería la velocidad de la luz ah, no ¿por qué puse la velocidad de la luz? bueno es la velocidad de la luz en ese medio no hay problema acá yo tendría que remover sí voy a poner el B ¿se acuerdan que teníamos eso? sí y tendría que estar metido también en la ecuación esa fíjense que si yo la velocidad era omega sobre K ¿ok? entonces si yo pongo acá B por K sobre omega ¿sí? este y acá me queda un pasé un omega para acá acá me queda uno sobre la velocidad al cuadrado ¿está bien? E sobre la velocidad al cuadrado ¿esto qué es? esto es K versor sobre la velocidad ¿no? o sea que me queda B por K versor sobre la velocidad es igual a E esto para comprobarlo de la semana pasada ¿sí? paso dividido no da claro y me queda ¿ok? o sea que la ecuación que uno podría hacer acá es esa ¿está bien? acá lo estamos haciendo un poquitito más general este bien esto lo vamos a poner acá porque si no va a confundir ¿ese K versor solo tiene en cuenta el deporte peal? claro acá no teníamos acá en el caso de la clase pasada teníamos parte real solamente podríamos haber usado lo de Jackson y poner una parte imaginaria pero no lo estamos haciendo bien entonces eso lo pongo acá abajo para que quede claro de la clase pasada nosotros seguimos la cuenta acá y seguimos esto sería la ecuación de Ampere-Maxwell si uno hiciera lo mismo esto vamos a recuadrarlo esto es Ampere-Maxwell recuerden lo que dije al principio uno podría haber pensado en sacar la ecuación de onda de la ecuación de Maxwell y ir por ese camino ahora nosotros estamos yendo ecuación por ecuación de Maxwell ¿sí? porque a la vez eso tiene está relacionado o sea está bueno acostumbrarse a eso para no perderse ninguna condición de borde bien vamos a la de Faraday ¿sí? ¿cómo pondría la de Faraday? la de Faraday sería rotor D igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo ¿no? entonces eso tendría que tener esta facha a ver díganmelo ustedes rotor D usando en ondas planas ¿no? poniendo la solución con ondas planas ¿qué me quedaría? ¿por E? ¿por E? ¿por E? igual a menos no I o media por menos el menos ¿para que tiene menos I o media por menos ¿por E? perfecto entonces con saco al I y esto sería Faraday bien ahora fíjense yo lo que podría hacer es agarrar ¿sí? o sea tendría que estas son dos ecuaciones que están acopladas ¿no? entonces uno podría resolver B o podría resolver E ¿no? para obtener una ecuación y después simplificar los B y obtener una condición que sería la relación de dispersión este multiplicando a izquierda con K y de vuelta aplicar Vaca menos Caballo ¿sí? no es el producto vectorial no es el producto vectorial entonces hagamos la que se les ocurra a la de arriba la multiplicamos por ¿sí? K por B ¿sí? eso es igual a menos Omega Épsilon complejo por Mu K por E ¿está bien? y esto es Omega B entonces me queda Vaca menos Caballo la vaca es K menos Caballo el Caballo es el B menos Omega al cuadrado esto es A B C ¿sí? ¿sí? ¿en el producto en el producto internet que me está por acá? sí sí o menos ¿sí? 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 ¿está bien? me quedaría Epsilon complejo Mu ¿sí? y B bien ¿esto que está acá es igual a cero? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien por B? va, no, pará pará ¿por qué complejo? no no, pero pará vas a decir que es porque es una terna derecha no no es el terna derecha es lo que habíamos llevado pasado esto es igual a cero porque la divergencia de B es igual a cero esa sería la condición de no monopolos ¿no? entonces la divergencia de B igual a cero significa que K por B es igual a cero ¿por qué? ¿y qué es la divergencia? es el IK cuando bajás el K ¿pero no podrás decir que el K la dirección de propagación es perpendicular? está bien, pero ese es el resultado de todo lo que estamos haciendo claro no conocés el K o sea estamos estamos arrancando desde cero ¿ok? ¿está bien? está bien entonces vos podés o sea quedémonos ahí así lo usamos lo vemos por separado pero además vamos a poner pero además divergencia de B es igual a cero implica K por B igual a cero ¿está bien? eso lo llamamos ¿cómo se llama la ecuación esa de Maxwell? NM no monopolos ¿ok? y lo mismo divergencia de D igual a cero implica que K por Epsilon E y el E sale afuera K por E es igual a cero esto se llama Gauss ¿no? sí ¿está bien? o sea si ya sabemos que cumple ahí sí cuando vos juntas todo ¿sí? la la relación de dispersión te queda una relación de dispersión que es tan importante en física 4 que es esta K cuadrada sí ojo con el K ahí no puedo hacer K cuadrado porque no sé qué significa K cuadrado K por K ¿está bien? entonces me queda K por K es igual a Omeo al cuadrado y Epsilon Cumple o sea fíjate que te queda algo ¿es el producto punto en el producto punto final? ese producto esto es eso K por K en nuestro caso sería K X más Y K para X producto K Z la verdad que no había ni más Y K para Z esto sería bueno hay que hacer la cuenta ahí K X al cuadrado menos ¿por qué? ¿estás haciendo el producto punto entre los componentes ¿no? pero no y encima acá no va un más si va una coma cero coma ¿está bien? sí el otro que va a poner al lado no tiene los conjugados no no tiene los conjugados exactamente eso es lo que lo que quería decir de una digamos ¿está bien? entonces cuando haces esa cuenta es K X al cuadrado menos K para X al cuadrado esto lo hice ayer estaba con esto está él este más K Z al cuadrado menos K para Z al cuadrado esa sería la parte real más una parte imaginaria que es más Y dos veces KX por KX más K exacto no tenés razón vamos a sacar el puntito ¿ok? entonces uno lo que tendría que hacer es agarrar esta ecuación esta es la relación de dispersión ¿está bien? esta sería la ecuación importante ¿no? igualar o sea tomar parte real y parte imaginaria ¿no? y ahí tenés esta es la recontra importante sería y está bueno digamos y está muy parecida pero hay que usarlo con cuidado ¿sí? el cuidado está en hacer ese producto entre los K de la manera correcta ¿por qué ese producto lo haces y no es un jugador? porque sale de de todo de esto que hicimos en ninguna parte tuvimos que conjugar no digo pero ¿por qué se usa el producto punto de los reales y no de los reales porque eso que acabas de hacer si no tomas a un jugador ese producto punto es diferente claro no cumple la propiedad del producto punto está bien pero el producto punto no pero o sea no te importa lo que pase con los imaginarios no a ver ¿a dónde está? cuando yo no el producto punto es o sea acordate que en una parte yo hice vaca menos caballo ¿no? cuando tomé eso y apliqué la formulita el producto punto es ese ¿está bien? en todo caso uno lo que tendría que convencerse es que esto que está acá ¿no? ese producto punto es ese el correcto es en el vaca menos caballo pero bueno pero acá cuando vos es el vaca menos caballo ninguno está conjugado ahí ¿no? si vos me decís mirá si vos me decís si hubiese hecho esto mirá si hubiese hecho esto ahí andaba lo que vos decís ¿no? ¿ves el conjugado ahí? no porque el conjugado te aparece cuando explicitas el propio punto no 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 porque el contexto es diferente el contexto del conjugado que vos decís es cuando vos tenés una métrica ¿está bien? tenés que calcular distancias a eso quizás te referís ¿sí? pero es un cuando vos tenés una parte real y una parte imaginaria ¿sí? y vos querés calcular el radiovector ¿sí? en ese plano complejo el radiovector ¿sí? es usando los conjugados ¿ok? ¿está bien? ¿se entiende? sí entonces es el a por el a conjugado si tu radiovector es a es tu vector complejo es a pero es cuando vos querés calcular esa distancia ¿está? acá nosotros estamos haciendo álgebra nada más ¿ok? no estamos no estamos por eso dije todo lo que dije al principio de esta parte real de la ecuación ¿sí? cuando vos tomás esta parte real de la ecuación ¿sí? era para validar todo el cálculo que hicimos después ¿sí? si la ecuación la querés seguir la ecuación proponiendo en vez de ondas planas con exponenciales la proponés con coseno y todas esas cosas tendrías que deducir lo mismo pero de manera mucho más tediosa ¿ok? anexo ¿sí? dejemos para un anexo anexo 1 explicar diferencia entre K por K y K por K con jugado no estamos diciendo que eso está mal claro que K por K no era lo que iba a poner sino era lo que iba a poner K por K con jugado sino que cuando haces K por K en la definición misma ahí adentro debes conjugar no, pero este K este producto esto no es un producto escalar ¿sí? definido en un espacio complejo en un espacio vectorial complejo ¿sí? este es el producto escalar usual es componente 1 con componente 1 componente 2 con componente 2 componente 3 con componente 3 cuando vos haces componente 1 con componente 1 conjugado ¿sí? ahí estás calculando una distancia la distancia de ese vector ¿está bien? pero eso perdió sentido acá ¿sí? claro pero si no haces eso el producto punto sigue cumpliendo todas las propiedades del producto punto no no entonces como sabes podés pulsar marca menos caballo y todas esas cosas bueno anexo 1 ¿sí? esto se lo contesto después déjenmelo pensarlo ¿sí? pero lo que soy estoy seguro es que esto es lo correcto o sea piensémoslo como un como es como un fe ¿sí? acto de fe yo hago la magia y ustedes creen ciegamente en la magia y en la magia esa por ahora ¿sí? por ahora para seguir adelante porque si no no vamos a trabar ¿ok? mirá este quedó tildado bueno bien entonces tomemos la parte real de eso acuérdense la parte real de esa ecuación de la parte del lado derecho es con la permitividad ¿no? y la parte compleja era el omega sobre sigma la permitividad compleja tenía una parte el épsilon complejo ¿se acuerdan que era? era épsilon más y sigma sobre omega ¿está bien? entonces las ecuaciones que hay que cumplir son las siguientes kx al cuadrado menos kx al cuadrado más vamos a ponerlo así mejor más kz al cuadrado menos kx al cuadrado más kz al cuadrado eso es igual a omega al cuadrado ¿sí? épsilon mu ¿ok? épsilon mu ya está y el otro ¿qué es? kx el 2 lo voy a pasar dividiendo kx más kz kz es igual a omega al cuadrado sigma sobre omega se va un omega ¿sí? claro entonces me queda omega mu sigma sobre 2 ¿ok? fíjense que me quedaron acá está bueno compararlo con con la clase pasada con lo que hicimos ¿sí? con esa especie de atenuación geométrica en la clase pasada donde usamos sigma igual a 0 ¿sí? ¿cómo le va? en la clase pasada donde usamos sigma igual a 0 nos quedaba la ecuación esa ¿sí? nos quedaba esto pero con la segunda igualada a 0 ¿se acuerdan? eran ortogonales la parte real y la parte compleja eran ortogonales esto vos lo podés pensar como un producto a ver lo podemos pensar así kx 0 kz producto kx 0 kz igual a 0 ¿no? igual a todo eso lo podemos pensar así ¿se acuerdan de la clase pasada? sí ¿estamos de acuerdo con eso? sí ah perfecto en la clase pasada habíamos obtenido obtuvimos lo mismo obtuvimos y lo que no me acuerdo es la primera ecuación no, tuvimos la primera ecuación vamos a ver esto sería de la clase pasada ah, mirá vimos primero la atenuación y después vimos lo vimos bien al final acá está este es esto es esto lo vimos con 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 los versores nada más el k al cuadrado ¿sí? ¿está viendo eso? acá es esta digamos pero lo vimos de manera diferente uy, mirá rojo no se ve nada el n-versor el n-versor ese n-versor era el que tenía la parte real y la parte imaginaria ¿no? sí entonces cuando vos resolvés esa ecuación que está ahí ¿está? la parte imaginaria de esa ecuación es 0 del lado derecho entonces te quedaría la misma ecuación eso es lo que ahí vos viste bien y la parte real ¿sí? es la que haría que ¿sí? es la que haría claro lo que pasa es que no acá es esto la parte real sería esto ¿ok? esa sería la parte real ¿estámos? y sobra el omega al cuadrado b al cuadrado k al cuadrado o sea esto que está acá y ahí quedaría lo mismo porque el b al cuadrado dividiendo es el muépsilon ¿sí? lo saco rápido por si me equivoqué y no ¿sí? o sea serían las mismas ecuaciones o sea esta sería una ecuación más general sigue siendo lo mismo en el caso de sigma igual a 0 ¿ok? bien entonces ya acá uno uno puede puede ver cosas ¿sí? lo primero es que sigue siendo lo mismo que en la clase pasada incluso siendo lo mismo en la clase pasada vos tenés dos casos diferenciados el primer caso diferenciado es cuando vos obligás sin conductividad a que esto sea igual a 0 si vos obligás que los capas sean igual a 0 o sea sigma igual a 0 y capa x y capa z sean igual a 0 entonces lo que tenés son los casos usuales o los casos más usuales digamos ¿sí? que es la relación dispersión ¿no? omega al cuadrado es igual a k al cuadrado por c al cuadrado ¿sí? el k es tiene la longitud onda correcta ¿sí? no tenés atenuación para los costados es atenuación que habíamos llamado geométrica ahí no hay ningún problema es lo que aparece en el 90% de los libros ¿no? ¿se entiende eso? y las ecuaciones estas se cumplen a la perfección o sea te quedaría esto esto igual a esto que es la relación de dispersión usual ¿sí? y todo lo demás igual a 0 ¿estamos? después en el otro caso tendríamos la siguiendo en la clase pasada teníamos sigma igual a 0 y capa x y o sea y los capas no son diferentes de 0 pero la condición que uno tenía que cumplir es que la dirección de atenuación era perpendicular a la dirección de propagación el k o sea la parte real de k era perpendicular a la parte imaginaria de k a esto a esto es lo que llamamos kx 0 kz ¿sí? a esto es lo que llamamos kpa x 0 kp z la atenuación era en la dirección perpendicular a la propagación ¿sí? y eso sucedía cuando no estaba bien compensado o sea cuando esto que está en amarillo no era correcto digamos no estaba compensado ¿sí? o sea cuando a ver ¿cómo lo pongo? cuando esta cantidad que está acá es mayor a esta cantidad ¿sí? mayor ¿no? el amarillo mayor que el celeste entonces vos necesitás para que se cumpla la igualdad la presencia de la atenuación ¿se entiende? si el amarillo es más chico que el celeste más grande ¿sí? si el amarillo es más chico que el celeste ahí cagaste no podés no podés no podés hacer nada ah pero existe la posibilidad de que eso amarillo sea más grande que el celeste entonces vos no editás lo verde para que para que se compense ¿está bien? sí entonces ahí tenés o sea está bueno considerar esas situaciones también yo qué sé eventualmente puede llegar a suceder ¿sí? que alguien te diga che pero la longitud de onda es la incorrecta no porque tenés una atenuación hacia la costada ¿ok? la longitud de onda acá que es la parte amarilla sería una longitud de onda mayor o menor ¿cómo? la longitud la longitud de onda en este caso que estamos considerando ¿no? es mayor o menor que el caso usual ¿y en este caso también es mayor? los casos mayores y los casos mayores ¿está bien? o sea tenés una longitud de onda menores pero tenés atenuación de costado ¿sí? ¿se entiende? pero ahí la marca es que la parte real y la parte imaginaria del caso son ortogonales la atenuación es hacia el costado bueno y en el caso más general esto sería caso 1 caso 2 y en el caso 3 caso general ¿qué pasa? a ver las ecuaciones ¿qué tienen acá? ¿sí? tenemos un sigma diferente de 0 el análisis de arriba sigue valiendo pero ¿qué pasa con la parte real ortogonale imaginaria de los K eso es un producto escalar lo que está a la izquierda ¿no? ese producto escalar está dando diferente de 0 eso significa que no son ortogonales ¿está bien? la parte imaginaria ¿sí? forma un ángulo diferente de 90 grados con la parte real pero además claro lo que vas a tener es una onda que está avanzando pero si vos te mueves a lo largo de la fase de la onda las amplitudes van decreciendo ¿sí? las amplitudes no se mantienen ¿ok? raro ¿no? entonces en caso de general lo que vamos a tener es que la parte de la propagación real de K forma un ángulo diferente de 90 grados con la parte imaginaria de K tenés una atenuación no ortogonal en los casos que se analizan en general en los libres en donde la parte imaginaria de K está en la misma dirección de K ¿sí? por lo tanto cuando vos entras al conductor esa atenuación se da en la dirección de propagación ¿ok? cuando la parte imaginaria coincide con la dirección claro cuando el ángulo es cero ¿sí? perfecto hay eso que lo que se pasa es que bueno podría llegar a ser la solución de un láser pero al final no porque se atenúa solo en una dirección en este caso se atenúa en la dirección que siempre forma ese ángulo entonces si uno rota eso se atenúa en general mientras o sea porque digo el producto punto te va a dar esa constante claro o sea estamos analizando un solo medio que tiene conductividad a ver si eso es lo que me está preguntando vos tenés cierta libertad la libertad que tenés es eso que está en amarillo elegir lo amarillo o sea vos podés aumentar ese número y a expensas de eso se crea eso que está en verde ¿está bien? pero eso te va a definir a la vez el ángulo ¿está bien? porque vos tenés acá vos podés pensar en estas dos ecuaciones con dos incógnitas los capas entonces si tenés cierta libertad ahora cuando vos tenés ya dos medios esa libertad se restringe a cumplir las condiciones de borde si estando en un solo sin condiciones de borde digo la segunda condición que voy a decir bueno se atenúa ahora en la dirección que corresponde al vector capa como ahora tiene que hacer un ángulo vos podrías votar y se atenuaría yo estoy ah estás tratando de ver esa pregunta de la clase pasada claro tenés el frente de un plano y se atenuaría en todas las direcciones mirá ahora yo hice las cuentas para eso acá cuando uno resuelve esto esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas pero al tener cuadrados ¿sí? las soluciones tenés dos tipos de soluciones una atenuación en un sentido y un crecimiento en un sentido ¿sí? o sea en vez de tener una atenuación del tipo E a la menos algo tenés E a la más algo entonces uno lo que tendría que hacer para que se cumplan las condiciones físicas es que siempre elijas para el lado derecho ¿sí? una atenuación y para el lado izquierdo la atenuación ¿se entiende? o sea vos podrías elegir para el lado derecho un crecimiento de la onda y para el lado izquierdo ¿no? y sería incorrecto o sea de las dos soluciones posibles para cada lado de la propagación vos tendrías que elegir la correcta que tiene que ver con una atenuación ¿se entiende? para cumplir las condiciones físicas eso lo podemos ver ahora yo puedo salir de acá esas son las cuentas que hice ven acá al costadito a la izquierda a ver si me da bola ah no ya está esto es para trabajar con dos medios pero sobre todo a mí lo que me interesa es el medio dos así que este sería lo que estuvimos haciendo ¿no? el T tiene que ver con transmitido ¿no? que está en el medio dos nada más ¿sí? ¿se ve? lo pongo más grande pará acá hay algo ¿cómo se acuesta? salí en pantalla completa ahí está ¿bien? uy lo borré ahí está esto es lo que hicimos recién ¿ok? el medio dos va a tener su conductividad así que no hay ningún problema ¿sí? y la relación de dispersión sería esta la que vimos recién si dice dos simplemente porque estoy considerando que en el medio dos es el medio donde tenemos la la relación de dispersión ¿no? con un sigma ¿está bien hasta ahí? bien la igualdad de la parte imaginaria resuelvo el problema ¿sí? y las condiciones que me quedan son estas ¿no? la parte de la parte te dice que la parte derecha de la igualdad le toman la parte real tiene que ser igual a la parte real de la parte izquierda ponerle ok un mapeo ese entonces resuelvo los kt ¿sí? estas serían la condición uno termina y sigue haciendo eso que ya lo vimos que es eso ¿no? con el menos de un lado ¿no? habíamos visto esto pero quedaba el menos del otro lado ¿no? del otro lado con un menos y esto del otro también lo habíamos visto ¿sí? bueno cuando uno resuelve los k los k digamos para esas dos ecuaciones tiene dos soluciones ¿sí? ¿ahí no hay un 2? claro pero del otro lado acá está ¿sí? hay un 2 el otro lado pero es el mu 2 es un claro el mu del medio 2 ¿sí? bien uno resuelve eso y queda este lío ¿no? esto sería ¿qué resolución? los k en función de todo lo demás ¿sí? fíjate que te queda bueno son dos soluciones las raíces son las que difieren en las soluciones acá tengo una raíz con un signo menos y acá tengo una raíz con un signo más ah pero es bueno acá el otro tengo que comparar con este una raíz con signo más ¿sí? y lo mismo con la otra acá tengo menos kt raíz y acá tengo más kt raíz ¿está bien? quedan buenos no sé tener la fórmula sí no nos vamos a poner la ¿asumiste que los k son positivos? asumí los k no ¿por qué? kt z lo asumiste posible no real real por eso aparece el signo de sí y el modo sí ¿estamos? listo yo ya tengo acá tengo tengo la solución simplemente la tengo que aplicar después para que vos sos particular acá simplemente lo que hago es calcular los campos y ver que cumplen las ecuaciones de Maxwell ¿sí? eso le ponemos ahí y dice true así que no hay problema todo eso acá estamos en un caso particular de transverso eléctrico todo esto es para seguir más adelante y después poder ver si podemos usar esas condiciones para las condiciones de borde ¿no? esto sería el campo eléctrico la amplitud del campo eléctrico por eso se llama epsilon 0 o E0 en el modo transverso eléctrico ¿ok? y este T significa la transmitida ¿ok? sí entonces eso sería el coeficiente de transmisión que es este este es el coeficiente de transmisión en el transverso eléctrico por la amplitud de la incidente que la considero 1 está en la dirección I por eso es transverso eléctrico ¿no? porque está en I el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia uno después tendría que hacer lo mismo estaría bueno como para ustedes hacer lo mismo para el magnético ¿no es perpendicular al plano de incidencia? ¿es por el plano de incidencia? ¿pero qué no es perpendicular al plano de incidencia? el plano está en I igual a cero ¿y el plano de incidencia? ¿sale del plano? ¿es la mano del plano? ¿está bien? digo después uno tendría que hacer lo mismo para el transverso magnético en el medio 2 si uno quiere hacer el otro caso ¿no? después tenemos esto ¿sí? el el B0 ¿sí? acuérdense que el B y el K y el épsilon forman una terna derecha ¿sí? y acá hay que hay que hay que jugar bien con es lo mismo que estuvimos haciendo nosotros está escrito acá ¿sí? el KTC significa el K transmitido complejo para distinguir ¿no? y el Omega fíjense que acá te quedaría en el Omega sobre acá te quedaría el B es igual al campo eléctrico sobre la velocidad ¿no? en términos de magnitudes ¿se entiende? ¿se ve eso? pues esa velocidad compleja ¿no? porque queda Epsilon cero sobre Omega sobre K o sea que estaría cumpliendo bien las cosas la terna y las amplitudes incluso en el caso complejo bueno y acá calculo ahí la onda ya completa la transmitida que es igual que la que hay en el medio 2 ¿sí? y uso las amplitudes que definía antes ¿sí? y acá verifico que cumple las ecuaciones de Maxwell las cumple dice True después cualquier cosa si quieren ver bien la idea no es ¿sí? es nada explicando esto ¿ok? pero básicamente lo que hicimos recién en el Matemática ¿sí? véanlo y llegan de lejos que es creíble ¿transverso eléctrico? es decir que el campo eléctrico es transversal al plano de incidencia o sea es polarización perpendicular al plano de incidencia el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia ¿qué es transversal? transversal es perpendicular también por eso se llama transverso eléctrico pará tiene sensación antiguo y lo que hicimos es perpendicular no puede el de este mal es de 0, 1, 0 si tenés Z X e Y pero no tenés igual a 0 ¿cómo lo pusiste al plano? lo pusiste así o no el plano es igual a 0 el plano igual a 0 el Iversor es perpendicular al plano igual a 0 bueno a ver les muestro esto y después igual cosa tomamos un recreo y jugamos si queda un poquitito de tiempo jugamos un poco con o sea no termino de explicar todo porque la idea era también incidencia oblicua pero lo podemos dejar para el práctico si si el campo eléctrico es perpendicular al plano al plano de incidencia al plano de incidencia y el plano de incidencia es plano igual a 0 si si entonces la dirección de propagación es paralela al plano de incidencia siempre va a ser por definición la dirección de propagación siempre es paralela al plano de incidencia entonces nunca va a tocar el plano de incidencia no porque esa es la interfase la interfase es perpendicular al plano de incidencia el pizarrón es el plano de incidencia el plano de incidencia es el plano definido por i igual a 0 es el plano de incidencia y y el z igual a 0 es el cambio de dos dedos ah ahí va sí ¿está? no sé bueno listo entonces acá uno lo que puede hacer es uno lo que puede hacer es un caso particular y ir explotando un poquitito los casos particulares acá lo dejé comentado porque se me se me se me titlaba un poco el caso particular que estoy graficando es el E transversal eléctrico ¿sí? en la parte de la zona 2 el transmitido ¿sí? acá estoy tomando algunas situaciones particulares una propagación ¿cómo? la componente 2 porque es el campo eléctrico solamente está en i si no te tira un vector y después yo lo que quiero hacer es un gráfico con densidad ¿no? o sea es un escalar ¿está bien? a ver lo voy a hacer por separadito esto así se va entendiendo primero si yo saco esto esto me tira eso ¿no? entonces tomo solamente la componente i ¿está bien? y después lo que hago es acá reemplazo los capas ¿sí? en función de todas las otras cantidades ¿sí? y después voy haciendo un caso particular el caso particular que tomo acá hay una simplificación fíjense tomo omega igual a 1 tomar omega igual a 1 bueno primero el coeficiente de transmisión que no me interesa todavía eso me interesará cuando quiero analizar los dos medios lo pongo en 1 el omega igual a 1 significa que mi periodo vale cuánto? mi periodo de oscilación de las ondas ¿y cuánto vale entonces? 2 pi entonces fíjense que después pongo para el gráfico ¿sí? un tiempo acá hay una pequeña animación que va de 0 a 2 pi en un periodo ¿no? tomo el omega igual a 1 tomo mu2 y epsilon 2 igual a 1 por 0,9 1 lo que podría hacer es vamos a hacerlo mejor acá vamos a poner 1 así yo ya estoy seguro que la velocidad de propagación en el medio es 1 la velocidad natural de propagación en el medio es 1 las que sean sí estamos acá acá no estamos sí estamos olvidete acá sería la velocidad de la luz era igual a 1 en este caso ¿está bien? sí sí está en CGS no en MKS las ecuaciones que estamos usando en MKS sistema internacional mejor dicho el no pero las que usan la velocidad de la luz como unidad de velocidad no eso se usa en relatividad está bien ponele está bien pero es para tener la cantidad más o menos clara digamos el KTZ vamos a hacer una propagación en la dirección 1 si yo dejo esto así si yo dejo esto así es una propagación natural ¿no? excepto que el sigma no sea igual a o sea si el sigma es igual a 0 sería el caso natural ¿no? porque fíjate que el K ya cumple la relación de dispersión sin necesidad de los capas ¿ok? entonces pero bueno hay que tener el sigma igual a 0 si yo pongo esto acá con sigma igual a 0 ¿ok? me queda una una onda re linda ¿no? una onda que se propaga que se propaga en Z ¿sí? ¿en más Z? sí claro te queda ¿no? te queda lo que tiene que quedar ahora uno lo que podría decir es bueno y todos esos casos los podemos ir graficando después ¿se va entendiendo Wada? ¿sí? no entiendo lo que escribo pero sí entiendo ok está bien no pero esto es una sustitución en la ecuación esto es el panel matemática ¿sí? a ver lo ponemos más grande está bien no hay intermedio bueno listo este sería el caso normal caso ¿sí? uno podría estudiar y ver cómo la onda se propaga la dirección Z ¿no? las crestas y los valles ¿sí? paisaje paisaje de montaña claro entonces ahora uno lo que podría decir es antes de poner el sigma igual a 0 seguir en la clase pasada ¿sí? y ponerle al K T de Z un poquitito más ¿qué era hacer esto por ejemplo? ah si aumentas eso no disminuye la longitud de onda claro si aumentas eso disminuye la longitud de onda ok y aparecían los capas claro y aparece una atenuación de costado ok ¿disminuye la longitud de onda? y si aumentas el K sí si aumentas el K K es 2P sobre lambda ok listo entonces quedaría así bueno a ver qué pasa fíjate que te aparece ahora este I con este I y una atenuación acá ¿lo ven? y una propagación ¿sí? la propagación en Z acá es un 0 esto no va claro ahí lo puedo hacer seguir haciendo con esto que está acá abajo ¿sí? me queda ¿sí? la atenuación en X ¿sí? y una propagación ¿es eso 0 puntos? sí esto no sé esto debe ser por pero es 0 ¿ok? debe ser que si lo pones numérico te aparece bueno ¿pero para aquí si menos 1 punto si esto es prima es un número que está redondeado como para no ponerte 1 punto 16 cifras te dice que no es 1 pero K menos 1 claro fíjate que te queda un K que era el 1 punto 1 ¿no? en la dirección Z te queda un 1 esto digamos obviamente no cumple la relación de dispersión por eso aparece la atenuación ¿se entiende? sí el bien y bueno uno puede seguir jugando con eso con el sigma diferente ah y después ponemos sigma diferente de 0 ¿sí? y si ponemos sigma diferente de 0 tendría que aparecer esa onda de costado ¿no? o no esa onda esa atenuación de costado no ortogonal bien lo hacemos directamente en el gráfico no, no pero con X quiero ver que era 20 voy a poner no sé por qué cambié el 1.2 pero bueno 0.2 ahí aparece el costado ¿no? la atenuación en una dirección ¿lo ven? hasta con lindo número quedó podríamos tomar ese caso bueno entonces lo pongo acá directamente vamos con este a ver no primero copio este por las dudas por si sale mal copio esto acá esto lo borro ¿sí? pongamos esto acá esto lo borro ¿ok? sí acá no se pone el sigma esto de antes quedó ahí ¿sí? después hago el gráfico de la densidad en un espacio 0.2 pif fíjese que la longitud de onda ahora si la longitud de onda es 1 o sea el K es 1,2 2 pi no esto es cierra si el K es igual a 1 pero bueno lo dejo así entre Z igual a 0 y 2 pi Z igual a menos 2 pi acá tendría que poner 0 para ver el medio 2 nada más ¿sí? la idea igual acá está definido un solo medio bueno lo pongo así a ver que sale ¿el density plot que hacía? es eso digamos te gráfica un escalar y con colores ¿sí? alguien dijo que esta la función es real ¿no? la función sí la función es real ¿sí? porque le tomé la parte real acá la tomamos la parte real la otra función de dos variables de dos variables claro tiene sí entonces me da la cantidad de gráficos de deputación de otro de control así bueno acá esto tiene que ver con la forma de graficar ahí no lo puede graficar debe tener algunos números complicados no debe ser números más altos que si se lo puede hacer a ver si digo que no vale la pena con la parte de la escala es cierto pone y ahí vemos con esto podemos ver la ¿no? no se ve la apunta un poquitito para arriba pero no se ve tanto ¿no? a ver cómo eran los valores 0,08 contra 0,65 para verlo más ¿qué dirección es X? X Z para arriba y X hacia la derecha ¿ya? y estamos tomando una solución que es la parte de atenuación creo que si tomas la otra te queda X hacia la derecha Y hacia arriba ¿sí? y lo que graficás es en el tiempo en el periodo de la onda en un periodo de la onda graficás el campo eléctrico como si fuese una densidad ¿le puedo poner el plot range de menos 0,4 a 0,4 entonces no cambia la escala en cada frame? sí pero acá en la escala te la va a cambiar igual eso te grafica siempre el mismo espacio claro pero el plot range no te grafica ah no me acordaba plot range creo que sí no sé si funciona en el density plot supongo que sí ¿qué le pongo ahí? ponerle de menos 0,4 a 0,4 que son los muy bien muy bien sí anda y queda siempre la misma sí no debe haber el cambio color escaso muy bien ahora bueno lo que podemos hacer es mira la atenuación solamente se da en X ¿está bien? porque el otro en Z es chiquitito el número ¿está bien? es un orden de magnitud menor los colores es lo que está al costado es el campo eléctrico te vale cuando es azul azul te vale menos 0,4 el valor del campo eléctrico si es una onda que viaja así pierde amplitud en X claro entonces ahora la idea es ponerle un poco más de sigma para que la atenuación se dé más en la dirección Z ¿no? si en vez de 0,4 le pones un número un poco más grande como menos 1,1 ¿te quita esas manchas blancas? el amarillo ¿el amarillo es un número alto? ¿el azul es un número alto? si, en realidad tiene razón Andrés porque el 1 o sea, acá te queda bien de lejos eso es 0 acá, de lejos porque no es una escala linda de color entonces es como bueno, eso se lo dejo a ustedes después ¿está bien? ¿está bien?